En 1934 la capital navarra estrenaba estación de autobuses, recuerdos en blanco y negro de miles de viajeros que han pasado por aquí, que han recorrido sus taquillas en busca de un billete y sobrellevado la espera en estos pasillos, quizás en su cafetería o en las dársenas de la estación. La vieja estación de autobuses dejó atrás su incesante actividad, dijo adiós a los viajeros y autobuses mientras se debate en qué usos dar a un viejo edificio que renuncia también a echar el cierre para siempre. Esta semana en una mirada atrás las estaciones de autobuses de Pamplona. Les invito hoy a que se suban junto a nosotros al autocar para hacer un viaje por los recuerdos de las estaciones de autobuses de la capital navarra. Ya están también preparados nuestros viajeros de esta tarde a los que invito a que se sumen a este programa. Son personas que han estado toda su vida vinculadas con los autobuses y de hecho el primero de nuestros invitados ha endulzado el trayecto a miles de viajeros. Él es Lorenzo Jesús Luis Beorlegui. ¿Qué tal? Lorenzo Chuchín, más conocido como Chuchín. Bueno, decía yo que ha endulzado el trayecto, el viaje a muchas de las personas que han pasado por la vieja estación de autobuses y también por la nueva. Cuéntenos su historia, Chuchín. La nueva tiene como curiosidad que le pusimos al puesto de la nueva, la vieja estación. Ya recuerdo a esta querida estación nuestra, hija. ¿Sus padres comenzaron? En el 1946. Fue además una cosa bastante curiosa porque fue adjudicada por medio de un concurso, bueno, concurso no subasta, que se llamaba de la candela. Consistía lo de la candela en una vela que se encendía, claro, que en forma se iba extinguiendo, iban adjudicando los postores, iban tal, tal, hasta que en el momento que se apagaba la vela y el mejor postor que había habido es el que se queda con el puesto. Es una de las cuestiones que tiene la adjudicación de mi padre y han pasado 67 años desde entonces. En 1946, su padre es adjudicatario de esa tienda de golosinas de la antigua estación de autobuses, pero han pasado los años, pasaron los años y usted se hizo cargo también de esa tienda. Y ahora la tercera generación, que son mis hijos, claro. Sus hijos, en la nueva estación de autobuses. Me preguntabas respecto a lo que había entonces, pues, en los años 50, 54, cuando estábamos nosotros, pues, pocas cosas, no es como ahora, ¿no? Pues vendíamos almendras garrapiñadas, era cuando empezaban los chicles, que siempre recuerdo el chicle bazoca siempre en la boca, en fin, esas cosas. Han pasado generaciones y generaciones de niños por allá, que algunos me recuerdan, y yo, claro, como comprendas tú, no tengo ni idea, ya tienen 50 años, claro. Bueno, luego espero que nos cuente también más historias, porque ya a los 14 años repartía chucherías en la antigua estación de autobuses. Paso a presentarles a nuestro siguiente viajero, que se suma también al autobús esta tarde, él es Javier Ochoa, el exgerente de La Burundesa. ¿Qué tal, Javier? Bienvenido. Bueno, bien. ¿Cuántos años trabajando relacionado con el mundo de los autobuses? Pues, en agosto, 47. ¿47 años primero como conductor? No, nunca, siempre en la oficina. ¿En la oficina? Sí, conductor no me dejaron porque me dijeron que si sacaba el carnet iba a pasar más tiempo conduciendo autobuses que en la oficina, no me dejaron sacar el carnet. Un tío mío que no me dejó sacar, mi tío Paco, me dijo, no sacas el carnet y conduce. Y aquí estoy. Y de la oficina ya continúa también como gerente de La Burundesa. Eso es. ¿Han cambiado mucho los viajes que hacía entonces esta compañía, a las que ofrece ahora? Es que nosotros, pues La Burundesa empezó primero entre la sosa Pamplona, el año 25. Luego continuó Pamplona-Victoria. Luego hacía ya combinado Victoria con Bilbao. Y eso ya era la Bilbaína. Y ya el año 55 se hizo directo. Y fíjate, pues ya, si cuando se puso el Pamplona-Hilbao costaba tres horas y media bajando por el puerto Dima, hoy por la autopista cuesta una hora cincuenta, hora cincuenta y cinco. De tres horas y media a una hora cincuenta y cincuenta y cinco es Pamplona-Hilbao. Lo que ha costado también tiempo y lo que ha costado en dinero, ¿cómo eran los billetes de antaño? Bueno, el billete del autobús era curioso. Tenía dos clases. Había billete de Berlina y de segunda. El autobús se partía con una separación, pero hecha ya de construida. Y entonces tenía, delante del conjunto era Berlina. Y luego de esa separación había una escalera que se subía al piso de arriba. Y el piso de arriba y lo de abajo era segunda. Pero era, dentro del autobús, dos precios. Han cambiado mucho las cosas. También nos lo va a contar nuestro siguiente invitado. Él es Joaquín Arbeloa. ¿Qué tal, Joaquín? Hola. Nada más y nada menos que nació en la estación de autobuses. Pues sí. Lo cual quiere decir que soy el más viejo. Hay un respeto. Pues sí. Sobre el año 34, yo creo que mi padre se lo quedó hacia el 35, por ahí. Enseguida que se inauguró, se lo quedó. ¿Se quedó la cafetería? La cafetería, que es la vieja cafetería. La bendita vieja cafetería. Sí, en el año 34, 35, más o menos. O sea, muy reciente a la inauguración. Sí, se inauguró en 34, eso sí. ¿Se hizo cargo de la cafetería? Al año, año y pico, ya se hizo cargo de aquello. Aquello ya nací allí. ¿Y luego pasó en sus manos la cafetería? Luego pasó hasta el 69. Ya fue a mi nombre en 69, me la quedé yo. Y ahora en el 80 y... No, ya casi en el 2000, mi hijo. Que es el que la lleva ahora. Es tercera generación también. Tercera generación también. Vamos a hablar mucho. De la antigua estación de autobuses y cómo han continuado esas generaciones. Si les parece, vamos a ver un reportaje de cómo era la antigua estación de autobuses para que nos traigan esos recuerdos a la memoria. Vamos, vamos, dense prisa que no llegamos. A pesar de la congestión de tráfico, parece que todavía estamos a tiempo de conseguir nuestro objetivo. Entramos con la duda y la angustia como amigos inseparables por la puerta principal. Buscamos la dichosa pantalla informativa y gracias a Dios para nuestra sorpresa, nos alerta a que hay margen de maniobra. Sin más dilación, rápidos y veloces, nos presentamos en la taquilla para pedir dos billetes, uno de ellos preferiblemente en ventana. Viendo que hemos ganado tiempo al tiempo, incluso podemos acercarnos al estanco a por un boleto que nos cambie la vida. Lo decimos sencillamente porque... Casi era matemático, que cada cuatro meses tocaba un primero, segundo o tercero. Y claro, pues eso a nosotros nos levantaba la moral y la cartera. Mientras tanto, mataremos las horas o los minutos, según se mire, comprando la prensa del día, sentados, eso sí, en los diferentes bancos que adornan la estación para no cansar las piernas. Eso, o visitar el bar o la cafetería del lugar para aplacar nuestra hambre y nuestra sed, aunque a más de uno le cuesta encontrarla. Todos los días gente despistada, que se les pierden las cosas, que vienen y que creen que les hemos robado, yo qué sé, de todo un poco. Un lugar donde los mismos trabajadores también tienen su sitio de reunión, el que les sirve para desconectar de su labor, endulzarla un poco y practicar alguna que otra afición nueva. Me viene de una taquilla, me viene de la otra, me viene de los baños, aquí hacemos hasta punto, cuando estamos aburridas, hasta punto. Pero no nos desviemos de nuestro cometido porque la hora se acerca y tenemos que estar ojo a vizor sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Por ello nos dirigimos a los andenes para pulsar el ambiente. Una zona donde se arremolina la gente se tiende al bullicio y el trajín de personas es una constante. ¿Llegará? ¿No llegará? Muchos se preguntan. Allí de pie o sentados esperamos nuevo aviso. Allí también presenciamos escenas apasionadas que quedarán para siempre grabadas en la mente de muchos. Parece que sí, que llega el momento de partir y con más o menos esmero a trancas y abarrancas introducimos las maletas en el maletero. Los últimos abrazos, besos, la despedida en definitiva se convierte en un ritual incesante. Subidos en el transporte ya, observamos todo a través de la ventana. Seguramente que todo este recorrido que les hemos narrado lo habrán vivido en sus carnes más de una vez aquí en la vieja estación de autobuses de Pamplona. Una estación que nacía ya por 1934 y que dejaba estas estampas en sus primeros años de vida tanto por fuera como por dentro. Una estación que también tuvo su importancia durante la guerra civil convirtiéndose en lugar de encuentro de las milicias que partían al frente. Un enclave que siempre tuvo presente y bien presente a los gigantes y cabezudos puesto que allí residían durante todo el año. La vieja estación no vivía ajena tampoco a los San Fermines sino que se transformaba en un punto neurálgico con las idas y venidas de decenas de autobuses. Así lo relataba Canal Cisna Barra un 9 de julio de 2006. No cabe duda de que en San Fermines reina la juerga, sobre todo la nocturna. Pero después de una larga noche de desenfreno toca volver a casa. Y qué mejor lugar para comprobar qué tal han ido las fiestas y cómo regresan todos los juerguistas que en la estación de autobuses. Muy bien, muy bien. Ya un poco cansados ya sé, pero muy bien. Ya vuelta ya. Vuelta, vuelta. Coger el autobús y para el Mondragón. Hay mucho cansancio y mucho que trabajar. No se puede salir y trabajar a la vez. De la alegría de estos jóvenes trasnochados que esperaban al autobús como agua de mayo a la celebración de una huelga allá por marzo de 1998. Todo tipo de sucesos sociales que Canal 4 contaba de la siguiente manera. Ha comenzado la anunciada huelga del transporte de viajeros y, sin embargo, apenas se ha anotado. El secretario general de la Asociación Navarra de Empresarios de Transporte, Pedro Bernal, destacaba que no ha habido incidentes y que tanto el transporte de trabajadores y escolares como el de línea se desarrollan con normalidad. Hoy han salido todos los autobuses, están trabajando con absoluta normalidad. Todos los trabajadores han llegado a sus destinos, a sus puntos de trabajo, los escolares, incluso todas las líneas regulares se están efectuando con absoluta normalidad. Imágenes, vivencias de un pasado reciente, 73 años de existencia, que se dicen pronto de un núcleo de una parte central dentro de la historia contemporánea de la ciudad de Pamplona. Una estación que en 2007 dio carpetazo a su vieja ubicación para adaptarse a la modernidad que le exigía la sociedad actual. 73 años de una antigua estación. Chuchín, es difícil quedarse con un recuerdo, pero alguna de las anécdotas que haya vivido en esa estación, dentro de ese puesto de chucherías. Pues hombre, en estos momentos no recuerdo fácilmente una estación. Lo que sí, más que anécdotas, puedo contar que, por ejemplo, pasamos de tener arbitrios, de tener a los arbitrios, que eran los portaleros, de tener policía foral, de tener seguridad, en una palabra, pasamos a no tener nada en ese aspecto. Y como anécdotas, pues anécdotas puedo tener muchas, pero en estos momentos no me viene ninguna a la cabeza de estas que sean importantes. Pues, no sé, por ejemplo, que estando a mi mujer, es una barbaridad, ¿no? Pero estando a mi mujer, vino uno con un ratón en San Fermín y lo echaron a la tienda. Y se pegó un susto terrible, menos gritos, pegó. Y tuve que coger el ratón y... Serían tiempos complicados, lo de las fiestas de San Fermín, también en la cafetería, ¿no? Era la prueba de fuego. La prueba de fuego, en la cafetería, en los autobuses, en la tienda de chucherías. Era nuestra prueba de fuego. Ahí te jugó más. Sobre todo los sábados. Los sábados de madrugada. Era terrible aquello, era... Es que es totalmente diferente ahora, ¿no? No, entonces, anécdotas hay... Ahora, hay una que yo no sé si será cierta o no se cuenta. Entonces, había mucho féretro de muertos para los pueblos que mandaban. Los dejaban en la cafetería, venían hoy para facturar y lo mandaban a Estella, que había habido un muerto en los pueblos. Y yo llegaba a la cafetería más de una vez y decía, crío, un miedo a veces, entraba, así, ¿qué pasa aquí? Dos cajas de muertos ahí, esperando, oye, no, que han dejado esto a guardar. Y claro, luego, al autobús, y las echaban arriba. ¿Cómo han cambiado las cosas? Pero la primera anécdota es que... No, 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 la primera anécdota es que echaron arriba, la gente como viajaba arriba también, en lo que decías tú, de subir a la escalera del autobús, sale el autobús para su destino, ojo, me empezó a llover, y claro, los que estaban arriba, que iban en el autobús, algunos tapaban con la lona de las maletas y otros, coge uno y dijo, me meto en la caca y está, se metió, cuentan que se metió, y al rato dice que se levanta la tapa, que saque una mano, que salía, a ver si llovía o no, y alguno se debió tirar en marcha del autobús. Porque se ha oído muchas veces eso. Sí, sí, no sé si sea verdad o no, pero lo contaban como... La primera, en la inauguración, se inauguró con un autobús de Logroño. Plantaron la nueva estación, todo muy bonito, pero como era muy cara la entrada, los operadores de Navarra dijeron que no, que ellos no entraban a la estación. Y para la foto tuvieron que tirar un autobús de Logroño. Porque la gente decía que no, que no querían parar de ir. También fue la estación un modelo para los demás. Fue en aquellos años la más importante que había en España. Incluso tengo entendido que era la primera que hubo aquí en España con taquillas, cosa que en el resto de España, muy poca parte de Europa había con taquillas. O sea que en aquellos años era un modelo también la estación. Lo que pasa es que después con los años fue denigrando en lo que todos hemos conocido. Ya los jóvenes y todo, lo habéis conocido lo que ha sido, pero era modelo. En la estación hemos tenido mucha suerte. Claro, era una estación pequeña. Tú imagínate, y la prueba de fuego era San Fermín. El domingo de San Fermín, la burundesa solo sacaba del orden de los 120-125 autobuses. La burundesa, une la roncalesa con la estrellesa. Y entonces, claro, para cargar a los viajeros, decir, bueno, ordenabas. A las 9 de la mañana salía Vitoria, Santander, y ya te quedabas para las 10 de la mañana, por ejemplo, con los de Bilbao. En Bilbao solían ser del orden de 20-25 autobuses. Imagínate, 1.200 personas. Y a nosotros nos pasó un año, salieron todos los de Vitoria y dijimos, bueno, ahora cargamos Bilbao. Y estaba el andén limpio de autobuses. Solo los 1.200 personas que podía haber allí que querían ir a Bilbao. Y el chofer se le olvida quitar el letrero de Vitoria y pone Bilbao y pone... No, se le olvida poner el de Vitoria y pone Bilbao. Ves tú lo que es allí entrar al autobús. Los viajeros que se agarraban a los... Esto, los... ¿Cómo se llama? Lo del autobús, lo de las barras. Oye, dijimos, pues aquí, claro, podía haber pasado cualquier cosa. A los viajeros de Bilbao a cargar a la calle. Fue una marabunta y llegó la policía municipal y dice, no sé lo que han hecho ustedes, pero nos han evitado un problema, claro, mil y pico personas ahí que querían subir el autobús. No te deja meter los demás, claro, y menos mal que estaban los autobuses alrededor de la estación ni tuvieras, pero estabas expuesto a cualquier... La prueba de fuego, decía bien Joaquín, los sanfermines. Pero en ese día a día, en esa tranquilidad de la vida pomplonesa, ¿cómo era la relación, por ejemplo, entre la tienda de chucherías y la cafetería, entre quienes estaban en la taquilla? ¿Era una pequeña familia? Sí, era una gran familia, éramos. Se conocían todos, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos nosotros y tanto tus padres como tus tíos, mi padre, pues eran amigos, su padrilla. El mismo viajero también, ya las taquilleras conocían también a los viajeros, era más... Sí, también. Hombre, había la prueba de fuego también, era así, los sanfermines. Hombre, yo un día normal de sanfermines, me acuerdo, abríamos a las 5 de la mañana. Y de 5 de la mañana a 7, que entonces se televisaba, pero a las 7, era el encierro. De 5 a 7 yo he vendido mil croissants, que eran mil desayunos, más a las copas que eso requiere, o sea, era abrir la puerta con el pie en la puerta, ahí va, que abro, brrrr, todo el mundo... Pero hemos tenido mucha suerte, es que en aquel momento podía haber pasado, autobuses salían de allí, los viajeros en los andenes corren, el autobús en marcha, hemos tenido suerte... Hombre, que no ha habido nunca nada de un problema, porque yo me acuerdo, era un crío y salías a la andena a jugar, igual, y no podías jugar, o sea, estaba aquello lleno de autobuses, que ahora no se llena, ahora con los autobuses que hay, fíjate que aquellos autobuses eran autobúsicos de qué, de 50 plazas a 40. En 30 había la luz de mar, había algún pegaso que habría... Había también de 60 que se ponían 3 y 2 para llevar más viajeros, también había todo, pero de aquella familia que has dicho, que has hablado antes, no de aquella familia, no hay que olvidarse tampoco de los maleteros, ni de los mozos de en calle, que cogían a los viajeros cuando llegaban, les ayudaban con sus maletas, bueno, cobrando, claro. ¿Es que el sábado, por ejemplo? ¿El sábado era un día fuerte, fuerte? El más fuerte de la semana. Porque a la mañana venían de todos los pueblos, justo, a la gente de los pueblos a vender sus productos aquí, pollos, huevos, gallinas, verduras... Con toda la mercancía también en sus autobuses. Con toda la mercancía, entonces, ¿qué pasa? Que llegaban en el autobús y había una plantilla de mozos que trabajaban allá. Claro, llevaban todos. Con el carro, estaban con su carrito... Nos conocíamos todos. Estaban en fila todos, salía uno, a ver, mozo, señora, venga, pum, al hotel, a casa, a donde sea, y había hasta, había uno que tenía hasta un burrito con un carro, Pedro, tenía su burrito con el carro. Otros tenían su carro, y ahí había carros aparcados, 30, 40 carros. Y tampoco nos tenemos que olvidar del peso, que era el peso, que eran los camiones también que entraban, que estaban vigilados por los arvidios, y allá iban su tara y su peso, y luego apagaron tanto por soltar las mercancías, que eran el tercer anteo, o sea, que no solamente era estación de autobuses. Si no iba como viajero, si iba a recibir a alguien, tenía que pagar una peseta con el portalero para entrar a los andenes. Había control de entrada a los andenes. El que iba viajero con el billete ya pasaba. Pero es que no. Y bueno, eso mismo era control para robo de maletas, y no, estaba, había, dentro de lo que era, estaba bien... Bueno, fue la mejor, sí, sería la mejor estación con mucho. Tenías allí no entraba cualquiera. Si querías entrar, pagar la peseta. Javier, ¿y cómo han cambiado también los autobuses? Esos autobuses de dos pisos a los que hacía referencia. ¿Cómo eran esos primeros autobuses con los que comenzó a trabajar? Pues para empezar eran carrocería de madera. Una dirección, ya te digo, a Bilbao, de llegar en tres horas y media a llegar ahora en una hora cincuenta minutos. Yo he conocido los autobuses con gasógeno, que eran unos depósitos que llevaban atrás, en la parte trasera del autobús, ahí hacían fuego, calentaban aquello para poder circular, para hacer... Claro, para ahorrar gasolina. No había. Con gasógeno. No había gasolina y gasógeno. Hablábamos de esta estación de autobuses, esta vieja estación de autobuses que pasó por los años, también pasaron ustedes por esta estación. ¿Cómo vieron un poco su deterioro? ¿Sufrieron también cómo se iba quedando atrás? Supongo que también con pena, con nostalgia, a ver cómo se iba perdiendo esta estación de autobuses. Con mucha nostalgia, mucha pena y muchas discusiones también tuvimos. Fue de seguridad. Por la seguridad, incluso ir a ayuntamientos que nos pondrían vigilancia, que nos pondría tal... Nunca conseguimos nada en ese aspecto. Y se fue deteriorando de tal manera que fue una dejadez. No por nuestra parte, ¿eh? Hubo un momento que había en la estación indigentes... No por nuestra parte, sino que daba hasta vergüenza, daba. Y tú ibas, iba una señora a sacar el billete, con el bolso abierto, y había un indigente pidiéndole dinero. Claro, aquella señora... Había gente que no iba a la estación, pasaba miedo. Había un grupo de indigentes allí, yo he visto jugar al fútbol, pero no hace... O sea, el año 90, ¿eh? O sea, no había seguridad allí, cabrón, era un peligro. O sea, que pasamos de una estación modelo a una estación marginal. Se les voy a las manos. ¿Cuándo comenzó ese deterioro de la estación de autobuses? Por los años. Sí, pero no, no, a partir... Empezó más el deterioro a partir de cuando... De 80. ...de Navarra, que todas las policías, como le llamamos entonces, policía armada, o grises, o policía nacional, cuando empezaron años de deterioro, en plan de este marginal, y luego lo que hemos comentado antes, de los forales también, cuando empezaron a quitar los forales, si nos quedamos, pues en difensos. El foral del último foral habría sido Sancho, ese que andaría por el año 70 y tal. Cuando faltó ya la seguridad y llegó un momento en el que les dijeron, bueno, se plantea una nueva estación de autobuses, vamos atrás a darnos... Llevaban muchos años hablando de una nueva estación. Con 25 años, pero esa era la excusa de la dejadez, pero... Lo estuvimos dejados de la mano de Dios. Sí, sí, sí. Pero finalmente llegó ese cambio. Sí, sí, con lo que has dicho tú de esa desnostalgia, esas cosas, sí lo sufrimos, sí. Los que queríamos la estación, lo sufrimos de verdad. Lo mejor que ha pasado es que la estación, la ubicación de la nueva estación, aparte que luego tiene ya todo ese jardín de esos 30.000 metros cuadrados de parque que tenemos, si nos llegan a mandar, como querían mandarnos a Cizur, bueno, a Chabacoiz, que hubiese sido un desastre. Continuar, ¿no?, con la estación en el centro. En el centro eso ha sido para el viajero... Sí, es que el viajero necesita llegar y estaría, porque si tiene que llegar aquí, coger otro autobús para ir... Si nos llegan a mandar a Chabacoiz, hubiese sido un desastre. Apenas ha cambiado mucho ese aspecto de la antigua estación de autobuses. Cuando ustedes pasan por allí, Chuchín, cuando de vez en cuando le toca entrar por allí, ¿pasan por allí? ¿Por la antigua estación? Me pongo casi a gritar, hay caramelo, pastilla, de café con leche y almendra, recordando con nostalgia aquello, que yo con 14 años ya me metía por los autobuses a vender una pequeña cestita que tenía... Y me da pena la cristalera tan bonita que tiene la estación. No sé lo que pasará con esa estación, pero de todas maneras, si se tira la estación, porque tiene los albenes, la cristalera es preciosa. No sé lo que pasará con... Pero eso tiene una... Joaquín, la nostalgia también, ¿no?, cuando usted pasa por allí. Sí, 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 mucha, porque es que es tan diferente, no se puede ni comparar, decir, oye, la nueva y la vieja, es que es totalmente diferente. Ahora hablamos de una construcción moderna, pues parece un aeropuerto, una terminal, puede ser, los autobuses son ultramodernos, el servicio que hay, hay un servicio de limpieza como los aeropuertos, hay policía todo el día... No, policía, no, vigilantes, ¿eh? Vigilantes, sí, curaos, y la policía va, ¿eh? La seguridad también. El único problema es el costo. Es muy bonita, pero es cara, es normal. Tiene que ser cara por obligación. Es otro problema, porque claro, el defecto de la vieja, pues que era cara también la vieja, pero era porque se caía de vieja. Bueno, el deterioro de una estación, que también hemos vivido esos recuerdos. Sí, es normal. Gracias por habernos acompañado hoy, para ver esa mirada atrás a la antigua estación de autobuses. Gracias a los tres, hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos hasta ahora mismo. Una instalación moderna y de vanguardia que va a favorecer el transporte y con ello el desarrollo de nuestra ciudad. 75 años después estamos inaugurando esta nueva estación que también es la más moderna de España y va a prestar un gran servicio al conjunto de los ciudadanos de Navarra. ¡Suscríbete al canal! de las estaciones de autobuses de Pamplona. Tenemos nuevos invitados, el primero de ellos es José Manuel Ayessa. ¿Qué tal, José Manuel? Bienvenido. Buenas tardes. Él es director general de la Roncalesa, también presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra. Ex-presidente. Presidente de la Patronal Navarra y también muchos años dedicado a los autobuses. ¿Cuántos? Pues 50 y pico años, 50 y pico años. Ahora no me dedico a gestionar el transporte porque, bueno, por una serie de razones vendimos la compañía hace un par de años, pero todavía tenemos en las antiguas cocheras nuestras un autobús del año 23 que fue el que inauguró la línea Pamplona-San Sebastián. ¿Usted comenzó con esos autobuses? ¿En qué año? Bueno, la Roncalesa inició su actividad en el año 1883, haciendo el transporte entre el Valle de Roncal, por eso se llamaba la Roncalesa, y Pamplona. Primero Liedena y luego cuando se abrió la carretera a Pamplona, y desde el año 23 la línea Pamplona-San Sebastián. Y yo me incorporé en la gestión de la compañía en octubre del año 69. Seguro que tiene muchas cosas y muchas anécdotas que contarnos también relacionadas con estas dos estaciones de autobuses de Pamplona. Paso ya también a presentarles a nuestro siguiente invitado, él es José Vicente Valdenebro, gerente del Ayuntamiento de Pamplona. ¿Qué tal, José Vicente? Hola, muy bien, buenas tardes. Y muy implicado también en ese traslado de la antigua estación de autobuses, esa nueva estación de autobuses. ¿Cómo recuerda aquellos años? Unos años muy intensos, años en los que además de un gran compañerismo en el que había que dinamizar un equipo de gente muy importante, porque en aquel momento quizás era el proyecto más ambicioso que acometía Pamplona, el Ayuntamiento de Pamplona, con la ayuda del Gobierno de Navarra, un proyecto cofinanciado por ambas instituciones. Y la verdad es que yo me incorporé en el año 2003 al Ayuntamiento, y era el proyecto más importante que había en ese momento. Y desde entonces ya se estaba hablando de la estación de autobuses, un proyecto que venía desde el año 90. Y bueno, era un proyecto que se había impulsado, se había frenado, se había modificado, y ya conseguimos por fin, a partir del año 2003, ponerlo en marcha y que se hiciera en realidad en el año 2007. Empezaron las obras en el 2005, y como antes comentabas, dos años y medio de obras, y en el 2007 era una realidad. Un proyecto que además era mucho más que un proyecto, un propio proyecto de estación, de una infraestructura. Estaba en la ciudadela, la ciudadela era la joya de la ciudad, y había que hacerlo con mucho mimo. Y bueno, pues recuperar ese espacio, recuperar ese glacis, esa zona verde, pues al final era un lugar muy comprometido, y yo creo que al final el proyecto se acabó, no sé, superando esa expectativa que había de él. Luego desgranaremos los entresijos de ese proyecto, pero especialmente implicado con la estación de autobuses, estuvo nuestro siguiente invitado, Jesús Armendariz. ¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes, muy bien. El arquitecto de la nueva estación de autobuses. Sí, sí, la verdad es que ahí estuvimos trabajando, hubo más gente implicada, yo soy la cabeza técnica de un equipo muy grande, que empezaría en el año 90 y tantos, con Manolo Blasco, Luis Tabuenca, Manolo Sagastume, que ya hicieron un primer proyecto, que luego cuando nos tocó a nosotros trabajar tuvimos que reactualizar, trabajarlo en obra, colaborar con Príncipe de Viana, trabajar con la propia constructora, que tenía que también gestionar parte del edificio, con el ayuntamiento, un proyecto muy rico, muy complicado, muy complicado, por estar en el centro de la ciudad, por centro de las miradas, un proyecto muy bonito. Si tienes que definirlo con una palabra, con un adjetivo, ¿con qué te quedas de esta nueva estación de autobuses? Pues no lo sé, la verdad es que, digamos que yo tengo la idea de que es el proyecto que acaba la zona de Pamplona, la zona del ensanche, no sé con qué palabra podría definirse, pero es un proyecto que viene a cerrar un ciclo que se abre en el momento en el que los militares permiten que se hagan reformas en las antiguas solares de Intendencia, Caballería. Pues vamos a ver cómo fue ese proceso, decía José Vicente, un proceso largo, un proceso de dos años y medio de obras, que fue así. Esta infraestructura que ven seguro que les es conocida, la nueva estación de autobuses de Pamplona da continuidad a la anterior, como generador de movilidad para los ciudadanos, pero ahora con mayores prestaciones y servicios. Un recinto que nacía en 2007, que a día de hoy sirve de punto de salida y de retorno, no sólo para los viajeros pamploneses, sino para todo el conjunto de los navarros. Pero antes de analizar el tiempo presente, rebobinemos y veamos cómo se gestó esta construcción. Durante más de dos años, la calle Llanguas y Miranda, ya le daño, se habituaba a dar cobijo a unos nuevos protagonistas que iban a dar forma y contenido a esta joya arquitectónica. Se precintaba la zona, comenzaban a levantar el terreno y a poner andamios. El tráfico se veía afectado, pero la reforma parece antojarse necesaria para afrontar los desafíos del futuro. Llevaba varios años que no se habían hecho ni reformas ni nada, porque precisamente esperando la nueva y ya era hora. Está como muy bien preparado, muy bien indicado, para la gente va a ser un cambio muy bueno y nosotros esperamos que eso sea un éxito. La estación, en principio, yo pienso que es un éxito total para Pamplona. Poco a poco, con el transcurso de los días, los meses y los años, el proyecto va madurando a pasos agigantados. Se trabaja de estajo empleando todos los recursos técnicos y humanos al alcance para ello. La primera fase ya se encuentra apuntalada. Estamos ya a la cota cero y se ve la superficie que ocupa la totalidad de la estación. Son 27.000 metros cuadrados, que luego, ampliados con la zona de 3.000 metros cuadrados, serán los 30.000 metros de zona verde que se recuperarán para la ciudad. Lo que al principio no eran más que montañas de escombros, excavaciones y manejo de taladradoras, a medida que evoluciona la obra, se van observando los ansiados resultados. En una primera toma de contacto, políticos y empresarios de la época lo comprueban a pie de calle, a la vez que disipan dudas sobre su utilidad. Los usos, también se dice que serían unos usos mixtos entre una actividad comercial, equipamientos, incluso oficinas, hotel. En ningún caso se está pensando, y esto hay que insistir, en un uso comercial, vamos a decir, monotemático. Pasamos entonces de la teoría a la práctica y nos situamos en el 9 de noviembre de 2007, el día de su inauguración. Canal 6 Navarra no se perdió el evento y le daba voz con estas palabras. Últimos preparativos, la calle limpia y por fin la gran pradera abierta. Pero el paisaje hoy en la puerta de la estación lo ofrecían las decenas de curiosos, con una media de edad de más de 70 años, que se arremolinaban en esta marquesina. Aunque en principio, hoy la entrada era solo con invitación. ¿Tiene muchas ganas de verla por dentro? Hombre, claro, somos de Pamplona y te tira. ¿Le gusta la nueva estación? ¿Me gusta qué? La nueva estación. Hombre, por favor, solo bajar del cielo. Dentro la música de la pamplonesa le da la bienvenida a las autoridades políticas, con la alcaldesa de Pamplona y el entonces presidente de Navarra, Miguel Sanz a la cabeza, corren las cortinas de la placa oficial, la nueva estación hecha a andar, a juicio de los mandatarios, la mejor del país. Estamos inaugurando esta nueva estación que también es la más moderna de España y no tengo ningún riesgo de equivocarme y va a prestar un gran servicio al conjunto de los ciudadanos de Navarra. Una instalación moderna y de vanguardia que va a favorecer el transporte y con ello el desarrollo de nuestra ciudad en distintos ámbitos como el turismo, el comercio y el de la movilidad. Y el futuro pasa por utilizar medios compartidos de transporte eficientes y con emisiones irrelevantes. Y para dar fe de ello también se estrena esta noria que ven que desde el cielo nos ayuda a entender en toda su globalidad la extensión de esta obra, un acontecimiento mayúsculo que no pasará desapercibido. Más amplia y más limpieza, más de todo. La he recordado toda y la he visto toda y está estupendamente bien. En esta por lo menos pueden entrar los autobuses, aparcar bien. Embriagados con este nuevo inicio, comienzo, la vida tampoco se detiene en su anterior habitáculo. La vieja estación es reformada para darle nuevos usos y ofertar nuevas actividades. Por ejemplo, se instala una pista de hielo para que los amantes del patinaje, tanto mayores como pequeños, tengan su propio espacio. Se organizan también muestras de coches antiguos puestos en fila y a su disposición por si quiere darse un paseo. Si estos ofrecimientos no son de su agrado, también se celebran exposiciones artísticas para que no se quede colgado. Ya lo ven, casi en un abrir y cerrar de ojos, en un repaso breve pero intenso, hemos asistido a la transición, al estreno y a los nuevos retos y objetivos que tienen entre sus manos la nueva estación. Le auguramos, pues, una larga vida, al menos cumplir 73 años como hiciera su hermana mayor no hace mucho tiempo. Un trayecto fructífero y lleno de anécdotas que lleve a buen puerto a todos los pasajeros, tanto navarros como forasteros, y que nosotros, testigos de todas estas andanzas, se lo contemos de aquí a un tiempo. José Manuel, hablaba de nuestro compañero Iván en ese reportaje, la hermana mayor. La hermana mayor ya necesitaba ser relevada, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que prestó un gran servicio a la ciudad, la vieja estación de autobuses, pero evidentemente en 70 y pico años se había quedado desfasada. Yo, de todo este proceso de creación y construcción de la nueva estación de autobuses, hay un tema que no se ha comentado en el vídeo y que me parece que fue lo más relevante, y es la batalla casi campal que tuvimos los empresarios con los políticos para que la nueva estación de autobuses se ubicase en el centro de la ciudad. Porque el entonces consejero de Fomento, de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones, que creo que así se llamaba la consejería, estaba empecinado en llevar la estación de autobuses a la periferia de Pamplona, concretamente a la estación de la B, porque él creía que lo importante era construir una estación intermodal. Y era un tremendo error, las estaciones de autobuses y las que mejor funcionan en España, así están ubicadas, deben de estar en el centro de la ciudad, porque no solamente llegan los viajeros de larga distancia, que luego un transporte de los extremos de la ciudad al centro es irrelevante, no, no, es que llegan los viajeros de proximidad y un viajero que llega de Irurzon, por decir un pueblo cualquiera, o de Berriozar, o de Berrioplano, o de Aitain, es absurdo dejarlo en la periferia de Pamplona para que luego tenga que utilizar el transporte urbano. El éxito, uno de los grandes éxitos de nuestra estación de autobuses, que yo he dicho antes a micrófono cerrado, y lo digo públicamente, es la mejor estación de España, sin ninguna duda, como proyecto arquitectónico, creo que le dieron un premio precisamente por eso, el éxito es que esté ubicado en el centro de Pamplona, y además totalmente integrada en el entorno en donde está ubicada. Ubicada en el centro de Pamplona, pero ¿qué otras características tiene para que guste tanto esta estación de autobuses y qué ofrece diferente a la anterior? Yo creo que se resolvió perfectamente el tema de circulación interna de los autobuses con una dársena circular que facilita la entrada y salida de los autobuses de una manera absolutamente manifiesto. Por otra parte, todo lo que es circulación de personas dentro del hall está absolutamente bien diseñado, bien resuelto los problemas que todo eso tiene. Yo sí creo que hubo una gran equivocación en aquel momento, pero porque los datos que se manejaron no eran reales. Estaba hablando en aquella época de 3 millones y medio, 4 millones de viajeros, y los operadores, los transportistas, sabíamos que no pasaban de 2 millones 700, 2 millones 800, y de ahí ha venido una parte del fracaso del desarrollo de la zona comercial, que nada tiene que ver con el proyecto, eso es otra cosa. Entonces, la estación está perfectamente resuelta. Está resuelta también con el aparcamiento anexo a la propia estación, que permite llegar al vehículo, y las personas que viven en ese entorno, yo vivo muy cerquita de la establección de autobuses, no reciben, no tienen una molestia añadida por la enorme circulación o congestión de tráfico por los autobuses, es más, prácticamente no han llamado atención, pasan desapercibidos, o sea, tienen viales de entrada y salida a la estación en todas las direcciones magníficas. Pero esa característica de ser subterránea, no sé, José Vicente, es algo que estuvo claro desde el principio, Jesús, ¿tenía que ser así? Sí, venía así de un proyecto anterior y creo que realmente es el verdadero éxito, eso hacer que el autobús desaparezca cuando llega a la ciudad, pues es un, y además llegar al centro, como comentaba Javier, pues es un, es un acierto para la ciudad, y vamos, una oportunidad aprovechada, no congestiona, libera, y ahora que veo una imagen por ahí de la estación antigua, en la que se ve cómo era un aparcamiento, la memoria es débil, ¿no?, que poder ver lo que era y lo que es ahora, pues es una oportunidad aprovechada. Nosotros le llevamos a la, entonces a la alcaldesa de Pambrona, perdón que interrumpa, a Yolanda Martina, precisamente para convencerle, convencerle de que la estación tenía que estar ubicada, le llevamos a conocer el intercambiador de la Avenida América, en Madrid, donde llegaban nuestros autobuses, y estuvo prácticamente durante un día recorriendo Madrid, porque aprovechando que estaba allá, ya le llevamos a ver otras infraestructuras de transporte también de la capital de España, y yo creo que de aquella visita vino totalmente convencida de que efectivamente había que ubicarla en el centro de Pambrona. O sea, que en aquella visita convencisteis a la alcaldesa Yolanda Martina de que la estación tenía que estar en el centro de Pambrona. Jesús, hablábamos de una estación subterránea, quizás otro de los retos era implicar todo ese paisaje, decías que frágil es la memoria cuando vemos en ese reportaje, ese parking al aire libre, que recuerdas también, esas imágenes, ese aparcamiento ahí. Muchos recuerdos, la verdad. Han pasado seis años y parece que han pasado seis meses, y por la intensidad de la hora, como comentaba José Vicente, realmente ya no es que estuviese en el centro, es que estaba al lado encima de la estación, de la ciudadela de Pambrona, que es un proyecto que hacía que todo fuese más complejo, que tenías que tratar con temas de normativas artísticas, con ruinas, aparte de todo lo que sería un proyecto de tráfico, añadido a un proyecto de edificación, pero sí, la verdad es que es un proyecto que fue en su momento el proyecto estrella de la ciudad y que fue aprovechado, pero que fue una oportunidad, nuevamente repito, que la ciudad ha ganado. José Vicente, ¿cómo fueron esos años de obras? Esos dos años y medio, ¿se alargaron más de lo que estaba previsto? ¿Estaba previsto ese tiempo? Pues fueron dos años apasionantes, y antes cuando preguntabas una palabra para definir la estación, digo, pasión, yo creo que fueron, todos entendimos la importancia de este proyecto para la ciudad y para la comunidad fuera de Navarra, y yo creo que todo el mundo estaba dispuesto a rimar el hombro por conseguir tener la mejor estación del país. Su momento fue pionera, la estación del año 34, la antigua estación, fue la primera estación central que hubo en España y queríamos que esta estación fuese también una estación brillante. Y bueno, pues fueron años en los que, bueno, pues es que no daba tiempo a pensar o a mirar hacia atrás, o sea, había que conseguir un objetivo, la estación tenía unos plazos, la estación era, como antes decía, mucho más que una estación, nos iba a permitir redescubrir el Rebellín de Santa Lucía, estábamos en el entorno del patrimonio, eso exigía también tener, pues con la institución Príncipe de Viana, una relación muy, muy intensa para que cada paso que diéramos fuera en la dirección correcta hay que tener en cuenta que el patrimonio no tiene marcha atrás, si haces algo mal luego es prácticamente imposible recuperarlo, y bueno, y estar atentos de cuáles eran las últimas tecnologías, yo creo que la extracción también incluyó en lo que es el sistema de gestión pues aquellas tecnologías más próximas casi a las que estamos acostumbrados a ver en una estación de tren o incluso en un aeropuerto, sistema de monitores, el sistema de control de accesos, bueno, al final estábamos obligados a ver lo que ocurría, y luego también muy preocupados también cuando antes hablábamos o veíamos las imágenes de una inauguración en que la estación también fuera accesible, algo muy importante, pensando siempre en las personas discapacitadas, pensando en que pudieran llegar, disfrutar de la estación sin ningún tipo de barreras y también aprovechar eso para hacer accesible el foso de la ciudadela, el foso no era accesible en este extremo próximo a la rotonda, a la rotonda de la avenida del ejército con Llanguas y Miranda, solamente se podía acceder una persona con un problema de movilidad por la zona próxima a Pío XII y si llegaba al final del foso tenía que volver por el mismo sitio que había ido, entonces aprovechamos para incorporar una rampa a ese foso y que luego además estuvo muy bien porque ese fue el acceso que aprovecharon también, hay que decir que en Pamplona siempre que hay un acontecimiento importante y la inauguración de la estación lo era, pues han salido los gigantes y entonces los gigantes pasaron por el foso ya es una duración gracias a que también se había hecho accesible, entonces, es lo que antes decían, mucho más, yo creo que es mucho más que una estación, culminaba el centro, ese centro en el que al final había tres grandes solares que estaban vacíos, que habían sido ocupados por cuarteles militares, era una zona como casi desconocida, a lo mejor, la realidad es que la estación ha acercado a muchas personas también a la ciudadela y al patrimonio de Pamplona y solo hay que ver, bueno, pues ahora por ejemplo una imagen también que es preciosa es ver cómo en San Fermín, en las fiestas de San Fermín, pues esas planadas se llenan de ciudadanos de Pamplona para ver los fuegos artificiales y cómo también hemos conseguido tener cada vez una mejor colección de fuegos artificiales gracias a que la ciudadela da muchas más posibilidades para ello. Así que al final no solo estamos hablando de una estación de autobuses, estamos hablando de mucho más, pero ahí tenemos también la antigua estación de autobuses a la que ha surgido mucho debate en torno a qué hacemos con esa estación de autobuses, José Manuel. A mí me da una pena terrible que hayan pasado siete años y no se haya buscado una solución para la vieja estación de autobuses. Se habló de que se iba a montar o se podía montar ahí un museo del automóvil donde estuviesen representados todos los vehículos que se han fabricado en Pamplona juntamente con alguna colección a mí me parecía que era una buena idea, pero visto la utilización aunque sea de forma provisional que tiene en este momento, a mí me parece que la utilización del viejo solar, vamos, de la vieja estación de autobuses tiene que ir por ahí. Yo creo que tiene que ser una especie de local, multiusos que sirve prácticamente para todo, pueden montar la pista esta de hielo que se monta en Navidad y pueden montar mercadillos y pueden montar sitios de ocio para los niños, algo de ese tipo, pero claro hay que remozar todo el edificio porque el edificio la verdad es que para estar en el centro de la ciudad y en una zona además con un aire de modernidad muy importante porque la nueva estación de autobuses ha unido lo tradicional con lo moderno y esa zona de la ciudad a mí me parece desde el punto de vista urbanístico a mí personalmente me parece espectacular, ¿no? Claro, ese edificio ahí choca un poco, ¿no? Pero yo creo que el ayuntamiento, hombre, son malos tiempos porque los recortes económicos que tienen todas las administraciones públicas son importantes pero yo creo que bien la iniciativa privada a través de un concurso o lo que sea tendrían que dar una solución y la solución a mí me parece que pasa porque sea un espacio que lo utilice que lo utilice la ciudad y para poderlo utilizar creo que hay varias salidas multiusos importantes. Veremos en qué acaba, desde luego no son tiempos fáciles, veremos en qué acaba esa antigua estación de autobuses, ¿qué es lo que más sorprendió a los pamploneses cuando de repente quitasteis las vallas y vieron esa estación de autobuses? Supongo que a muchos chocaría, ¿no? Que es lo más curioso que os han dicho como arquitecto, Jesús, a la hora de diseñar esa estación. ¿Sorprendisteis a los pamploneses? Sí, pero se oyeron hasta informaciones o comentarios dispares desde que era una estación grandiosa cuando se bajaba las casas mecánicas y descubría la dársena a crear una estación humilde porque pese a tener 20.000 metros cuadrados bajo tierra solamente asoma una marquesina, es decir, no vemos nada más, lo demás queda oculto. Entonces, se oyó todo tipo de comentarios, la verdad es que por lo menos fueron positivos y eso es de agradecer. Decía José Manuel, ¿ha habido también premios para esta estación? Fue finalista en los premios FAD y en el año 2011 fue premiada la mejor estación de autobuses de Pamplona de España votada por los propios viajeros que yo creo que es lo más bonito, que lo premie el viajero y no ningún ente con ningún tipo de interés. Pues que nos queden muchos años disfrutando de esta nueva estación de autobuses. Gracias por haberos subido al autobús en este programa, en esta mirada atrás a las estaciones de autobuses de Pamplona. Muchísimas gracias a los tres y a todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Regresamos la próxima semana con otra mirada atrás. Adiós. ¡Gracias!